Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, sí, seguimos con el rumore, rumore. Y es que José Mourinho pudo reinventarse como entrenador junto a la Roma y tras una gran temporada en Italia, el portugués podría cambiar de aires en Europa y de este modo coincidir. ¿Con quién jornadas? Quien actualmente se encuentra en la mejor liga del mundo, sí, en la Premier League, con el Nottingham Forest. Si bien el Tico, sí, el costavicense, sí, Keylor Navas, ahora mismo está en Inglaterra, de no conseguir el objetivo de mantenerse en primera, deberá regresar al PSG y buscar un nuevo equipo de cara a la próxima temporada. Sin embargo, acá es donde los caminos podrían cruzarse con José Mourinho. Bueno, Mourinho junto a Keylor Navas, ya hicimos un vídeo dedicado a esto hace unos días, pero los rumores siguen acrecentándose. Y es que según RMC, el PSG busca negociar con José Mourinho para que sea su entrenador la próxima temporada. El futuro de Galtier, sí, nuestro amigo Galtier, el de Donnarumma, tiene que ser el número uno y Keylor Navas tiene que ser el número dos, está cada vez más alejado del conjunto parisino, sobre todo tras el fracaso en Champions y el mal rendimiento del equipo a nivel general. Luis Campos, el asesor deportivo del PSG, ha avanzado las negociaciones con su representante, Jorge Méndez, para que sea el reemplazo de Galtier a partir del próximo curso. Aunque directamente no ha habido acercamientos con Mourinho, el acuerdo entre el consejero deportivo y su representante están cada vez más cerca de producirse. A pesar de que viene de ser el campeón de la UEFA Conference League y jugará ni más ni menos que las semifinales del Europa League, José Mourinho también tendría en sus planes cambiar de aires y esto implicaría irse de Italia, donde lo cierto es que ya lo ha ganado todo, y así probar suerte en Francia con el PSG. Y es un entrenador que a mí me cuadra mucho en el equipo parisino. Esperemos que con Keylor Navas de titular. ¿Y tú te lo imaginas? José Mourinho entrenando al Tico. Oye, te leo evidentemente en los comentarios, porque sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Deja un buen like, suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Oye, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal. Aquí abajo tienes el botón unirme. Cuesta solo 9 tecas al mes. Y oye, con diferencia, es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Gracias de corazón si terminas tomando esta decisión. En la descripción tienes el enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo, no te vas a arrepentir. Sé que te va a encantar. Y si es así, suscríbete, que es completamente gratis. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.